mis queridas suculentas y suculentos me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy como cada sábado acompañándome en un vídeo nuevo más en este mi canal su canal nuestro canal de suculentas la tormenta ha pasado y los días de lluvia también ha comenzado a salir el sol y hay un ambiente muy rico así que estoy aprovechando para realizarles un nuevo vídeo y traerles nuevo contenido el vídeo del día de hoy me parece muy lindo y supongo que han visto esta suculenta pero quería yo hacerles este vídeo especial miren ya salió el sol quería yo hacerles este vídeo en especial porque porque es una suculenta que si bien sale un poquito de la forma típica de las suculentas y que va a formar parte de una lista de reproducción que ya creí que con gusto los invito a que la visiten ya que la vean que se llama plantas y suculentas que tienen forma de cosas y en esta ocasión esta planta es una de ellas hoy les quiero hablar de la calancoe orquialis o mejor conocida como cuchara de cobre así que comenzamos la cuchara de cobre es una planta suculenta nativa de madagascar en su hábitat puede llegar a alcanzar bastante altura pero habitualmente suele cultivarse como planta arbustiva muy ramificada y de menor altura sus hojas son ovales terminando en punta carnosas de un color verde grisáceo a veces de un tono parecido al cobre de ahí su nombre común pero el embés tiene una coloración plomiza y también tiene una película pilosa que las recubre las flores de estas suculentas son pequeñas cilíndricas y de color amarillo muy llamativo este color provoca un contraste muy atractivo con la coloración grisácea y cobre de las hojas es muy común que durante el crecimiento de la especie sólo se observen hojas en las zonas apicales de los tallos quedando el resto desnudo con cicatrices de las antiguas hojas las hojas carnosas son el principal atractivo de la especie por su gran tamaño y coloración se disponen opuestas en el tallo al igual que la mayoría de las especies del género cada par se conforma de hojas de un ángulo de 90 grados respecto al par anterior algo que me encanta de esta planta y que he descubierto y que es igual y no difiere de los demás calancoes es que es una planta de lento crecimiento la verdad es que ya tengo aproximadamente un año con esta planta y no ha crecido mucho si bien cuando llegó sólo tenía cuatro hojas y a raíz de un año en ésta le han crecido dos vienen el lápiz de otras dos y a ésta le han crecido cuatro y vienen dos en el centro es de muy lento crecimiento así que no se desesperen con ella no crean que es de plástico y tenganle mucha mucha paciencia es una planta muy bonita la verdad como lo comenté antes el crecimiento de esta planta las hojas crecen de dos en dos en un ángulo de 90 grados es decir forma una cruz y por ejemplo ustedes pueden ver que aquí tiene dos y luego vienen dos y luego vienen dos es decir se van alternando eso es muy padre de las hojas otra característica de esta planta es que es que no este sale un poquito del contexto de las demás suculentas si ustedes y algo que me gusta mucho mucho de esta planta es que tiene una forma rugosa ustedes si ustedes pudieran tocarlo tengan la oportunidad de conocerla y de tocarla tiene una forma rugosa sobre las hojas como si fuera no sé como fieltro más o menos entonces ustedes la tocan no no se preocupen porque no va a quedar manchada esto es algo muy bonito de ella no llega a tener pelitos y si los tiene los tiene muy finitos y esto hace que no se manche pero la verdad es que al tacto es muy rica es muy padre estarla tocando a mí me encanta porque no parece una una planta real pero sí lo es de verdad créanme que sí lo es y es muy muy bonita esta es una planta que ustedes pueden tener en exterior o en interior pero yo les recomiendo que la tengan al exterior porque porque los rayos del sol son lo que hacen y provoca que sus hojitas se tornen de ese color cobre tan característico tan bonito y que le de esa tonelidad rojiza si ustedes la tienen al interior la verdad es que va a sobrevivir va a estar bien pero va a perder ese tono tan rojizo se va a tornar un tono verde y además si ustedes la tienen en el exterior lo que van a provocar es que las hojitas nuevas que van creciendo se vayan habituando al sol es decir que estén aclimatadas y pueden resistir grandes temperaturas es algo maravilloso de esta planta porque porque si resiste grandes temperaturas y puede llegar a estar hasta seis horas al sol directo eso es maravilloso como todas las calancoes que conocemos la mayoría esta calanco es muy fácil de cuidar sin embargo las recomendaciones que siempre les doy es que tenga un sustrato drenoso para que el agua no se quede aquí y la pueda llegar a pudrir también es muy recomendable que las hojas viejas que va dejando la planta se las quitemos para evitar que obtenga algún tipo de hongo o enfermedad ríguenla de manera moderada pues el exceso de agua puede llegar a pudrir la a pesar de ser una planta bastante resistente puede llegar a ser presa de caracoles o de cochinilla así que tengan en cuenta esto y no riegan en exceso para evitar este tipo de problemas y por último cómo vamos a reproducir nuestra cuchara de cobre esto es muy sencillo la forma más fácil que yo encontrado para reproducirla es por esquejes así que lo único que vamos a hacer es cortarla a esta altura vamos a dejar cicatrizar dos o tres días y después esta planta lavamos o este esqueje lo vamos a sembrar en otra maceta así de sencillo amigos así de fácil es y si se dan cuenta este esqueje bueno esta planta que yo tengo aquí fue lo que hicieron le cortaron aquí aquí tiene la cicatriz y de ahí sacaron otro esqueje de verdad es muy dócil es muy noble y yo les recomiendo que si pueden conseguirla háganlo cuando yo la compré me costó 40 pesos obviamente estaba con menos hojas solo tenía este solo tenía estos de acá abajo pero la verdad es que ha crecido con mucha paciencia y mucho cariño ella vale la pena y les recomiendo que la consigan como dato adicional les puedo decir que conforme esta planta va creciendo y va dejando sus hojas las hojas maduras que tiene se van les va saliendo un tipo como de no sé de rompimiento a la orilla de las hojas es muy curioso no es que esté enferma no le pasa nada sino que pareciera que la misma hoja da de sí y le salen una unas dientecitos aquí es completamente normal no se asusten si le llegan a conseguir les pasa esto esto es muy normal pero pero me parece muy curioso porque en la mayoría de las plantas no sucede esto espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy la verdad es que fue rápido pero algunos contratiempos yo no puedo controlarlos así que prefiero hacer esto de manera rápida y pues bueno nos estamos viendo la próxima semana muchísimas gracias a todos no olviden suscribirse y dejar su like nos vemos la próxima semana